Hola a todos chavales Nada, ya estoy aquí Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y no, no voy a pintar En el vídeo de hoy no voy a pintar Ya visteis que no soy un gran artista Así que no, no me voy a dedicar A mí me enseñaron esto en clase Hoy vengo aquí un poquito a reírme de mí mismo ¿Vale? Porque, sí O sea, lo que voy a hacer hoy es como un Reaccionando a un vídeo antiguo Antes de que saliera el FIFA 17 En el cual yo Hacía mi predicción De jugadores de... A ver, el título se llama En FIFA 17 me gustaría probar A... Y bueno, y ahí enseño yo Jugadores que yo creo que van a tener Esas cartas, así que hoy A día 14 de febrero Bueno, estoy grabando esto 14 de febrero Pero lo vais a ver el 15 de febrero Si no hay problema, por cierto, hoy es San Valentín Vosotros que celebráis, San Valentín O San Solterín, así que bueno Después de unos meses vamos a ver Cuántas he acertado Si es que he acertado alguna, por cierto Si no he acertado ninguna Me voy a tener un castigo O sea, por... Me refiero, si no acierto por lo menos Yo que sé Eh... Si no acierto un 30% Eh... Tendré castigo Ya lo veréis al final del vídeo Así que bueno, vamos allá A ver, le doy al... ¿Qué tal? Yo soy un sorteo, macho Vale, a ver No sé cómo lo escucharéis Cállate la boca ya A ver, vamos directamente a... Vamos directamente a... Vale, primera carta Cállate, cállate tonto Primera carta Tenemos a Benarfa Benarfa Yo le puse 84 de media Y de MCO Eso yo creo que está bien Vamos a ir A la base de datos de EA Sports Y a ver qué media tiene Benarfa creo que tiene esa media O a mí me suena que tiene esa media Estamos en la base de datos de EA Sports Benarfa Benarfa a mí me suena que tiene esa media Vale, a ver, Benarfa Aquí está Joder, me tienen que salir todos ¿Dónde está Benarfa? Benarfa, aquí está Tiene media... Media 80... Media 84 Mirad O sea, Benarfa el primero lo acerté Las... Las... Eh... Las stats No las acerté Creo que no acerté ninguna Pero bueno Las estadísticas Eh... No pasa nada si no las acierto Vamos a mirar la media Vale, Benarfa a uno Uno de uno Bastante bien O sea... No me lo esperaba Dani Alves Vamos a ver Dani Alves 85 de media le puse yo Dani Alves creo que tiene una... Uno menos, ¿no? A ver Dani Alves ¿Cuánto tienes? 85... ¡85 de media también! El ritmo también se lo acerté El ritmo también se lo acerté ¿Le acerté algo más? No La media y el ritmo ¿2 de 2? Eh... No me esperaba Esto para nada Vamos a ver la siguiente carta Siguiente carta Diego Godín creo que también tiene 88 de media No voy a ser yo aquí el... El adivino Eh... Como tenga... Es que creo que la tiene Creo que tiene 88 de media Creo que la tiene Y tiene 88 de media también Godín Soy el puto amo Soy el puto amo Hostia mira que pensaba que no iba a acertar ninguna 88 Eso sí El ritmo ni de coña Hostia 3 de 3 ¿Y quién iba a firmar esto? ¿Quién iba a decir que esto iba... ¿Quién iba a decir que esto iba a pasar? ¿Tú? Porque yo no Siguiente jugador ¿Qué digo aquí de Godín? 88 ya que después de su salida Totsi un montón de cartas especiales Yo creo que le van a tener que subir la... La media Y yo creo que... Yo creo Yo creo Gundogan No jodas que Gundogan también tiene 88 de 84 de media Me suena muchísimo ¡Uf! Casi 85 de media Gundogan Casi acierto A ver si acerta alguna estadística A ver Eh... No Estadística no acerta ninguna Pero por uno Por uno Bueno Ni tan mal 3 de 4 3 de 4 Siguiente jugador A ver A ver A ver Gelan Vale Gelan Este era un plata muy chetado Bueno muy chetado Que... Que no estaba nada mal ¿Y cuánto tiene? 73 Vale 73 Nada Este no lo acerté Uf Aquí me volé con las estadísticas Eh Madre mía que se me volé Otra que fallamos por la mínima Pero... ¿Cuántos son ahora? ¿Qué llevamos? Ben Arfa Dani Alves Y Godín He acertado besos 3 ¿De 5? 3 de 5 Vale 3 de 5 A ver Siguiente... Siguiente jugador Ibrahimovic 89 de media Tiene 90 Este tiene 90 me parece ¿No? Ibra tiene 90 90 Ah no 90 Vale Tiene 90 A 1 también por la mínima O sea Los que he fallado fue De momento es por un Punto de media Zlatan Ibrahimovic Deja el PSG Parerse al Manchester United Además de a coste 0 Una carta brutal Y que va a ser De lo mejorcito Que va a tener la primera Y que bueno Andi ya que este ya ha pesado Vale Tenemos ahora a Jaume Domenech Jaume Domenech No para nada O sea Esta carta me hubiera Súper encantado Que fuera así Pero Jaume es plata Es plata 74 de media 74 de media No pueden haber subido Porque es que es buenísimo A mi me gusta el chaval Tiene el Valencia en el corazón Siguiente carta Tenemos a Nani Nani si que tiene 84 ¿No? O tiene 83 Ay que ahora no lo se Tiene 83 Me cago en la mar Otro que fallo por la mínima Tío Pues a Nani si lo chete 88 de ritmo Ojalá Ojalá Madre mía Aquí me fumé con Nani eh Hemos acertado Nani Alves Ben Arfa Y Godin Al final 3 de 8 Y hemos empezado super bien eh He empezado acertando Las 3 primeras Y nada Esto era lo que yo quería ver O sea He acertado 3 de 8 Eso como sería un porcentaje Una hora después Uh Supera el 30% Así que me libro 37,5% Eso da 37,5% Me libro del castigo Que era una grajea O bueno hubieran sido 3 por lo menos Así que nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nada Ahora voy a saludar Me toca saludar del vídeo de FIFA Painters Así que venga ValenX5 Un saludo Un saludo a EzequielRos2 A Pablo04RC A 3GenesisDVO A Messi Madre mía A Messi Un saludo a Messi A El Salseante A ABCD Un saludo Un saludo a EmiPro5 Un saludo a Emiliano Sandoval Y Emiliano Sandoval Otra vez A Gandía te quiero Y Gandía eres el mejor Estas cuentas son nuevas Eh no sé quién las habrá creado Pero Por nada Un saludo a los fans Que sean Y un saludo también a Duff2FIFA Y también me toca saludar A los que dieron RT Al caminante media 90 Que aquí hay 28 O sea Me cago en vosotros Si dais RT Un saludo a Crack014 A Pablo Anduch Un saludo a Edo Max A PdL Gameplay A FIFA Antonio A Fascastolo A Infebler King Max Mejor Gandía Emiliano Sandoval ABCD Mika Silver Sergio Gandía te quiero A Messi El salseante De mi pro Jordi Forti Ivanete Claudia Emiliano Sandoval Sergio Martras Angeli Lautaro DJ Yale Adri Gamer Miguel Solves Un saludo a Miguel Solves Alex Esteban Y Franco Y ya Paramos Gracias a todos los que compartéis Los vídeos por las redes sociales Dejad un like Suscribiros si no lo estáis Y a partir de ahora Os voy a poder seguir saludando Pero saldrá Va a ser de forma diferente Así que si queréis Pues podéis probar Y lo veréis En los próximos vídeos Dejad un like Comentando algo relacionado Con el vídeo Y yendo Al primer link Que hay En la descripción Que es un link Que tenéis que ir Y dar RT Y ya paso Que me estoy enrollando muchísimo Adiós Y gracias por estar ahí Guapo